¡The Truth! Voy a crecer, incluso subiendo 6 vídeos a la semana Voy a subir cosas variadas a ver si has llegado a un público nuevo ¡Ay, mierda! Le das a continuar y preguntéis ¿Por qué le das a continuar? Porque soy imbécil Y porque antes estaba intentando grabar esta serie Y no pude ¿Y por qué hablas así como un rey de casado? ¿Y por qué no? Vamos a hablar como un rey de casado todos Para los que preguntéis ¿Cuánto has avanzado? Nada He avanzado, no sé Jugué un minuto o dos Y después de eso tuve que hacer una cosa Con lo cual no me sirvió nada Una avanzada casi en la historia, vamos No os preocupéis Camposanto presenta Joder, qué calor hace Dios, qué calor Conperación con Panic Inc Me suena a Panini ¿La de los cromos? Esa Buller, Colorado 1975 Joder, hace tiempo ya, ¿eh? Está mejorcito el hombre Besa, Julia Ok Tiene más o menos de edad, 20 Muchos Henry en compañía de profesores y estudiantes de posgrado de la Universidad de Buller Tú, Kenry, has salido de fiesta con unos amigos Me acerco a ella ¿Estás borracha? ¿Estudias? Oh, trabajas Se te traba la lengua con la B de trabajas y te apesta el aliento a cores Esbozas una sonrisa incómoda Lo mismo a Biología Evolutiva Responde Y no, no estudio Soy profesora Mola, respondes ¿Y cuál es tu materia? Pregunta Olfatea el aire ¿Toxicología? ¿Me acaso te he tirado una puya? Preguntas Claro Responde ella Preocupada por haber herido tus sentimientos Te pregunto si quieres compartir una hamburguesa Una semana más tarde eres el novio, Julia Perfect Why not Oh Usar objetos No chila Let's go Let's make it ¿Por aquí es por donde me he quedado? Bueno, no, en Rihanna Me he quedado No, vamos a mentir Había visto todo al principio Me he quedado un poquito más adelante Yo os aviso cuando hayamos llegado Estoy durante más de un año Te vuelves completamente loco Es genial Os vais a vivir juntos Compartís un apartamento cerca de la universidad Con vistas a las montañas Bebís cerveza en la terraza Bebís cerveza prácticamente en cualquier sitio La vida es perfecta Julia quiere un perro Aquí viene el momento Veis un Beagle diminuto y desgarbado A Julia le encanta Quiere llevarse la clase También un pastor alemán De aspecto amenazador Pero con mirada amable A Julia nunca podría pasarle nada malo Pasando a este perro Es la caña Con el simple motivo de que todo el mundo Sabe cómo va a pasar esto con Pipo Vamos a adoptar al pastor alemán Atila es un perro excelente Le encanta pelearse contigo en el parque Y acompaña a Julia a hacer footy Aunque es demasiado grande para llevarlo a clase Julia lo quiere igualmente Atila es un amigo Un hijo Y una mascota Todo en uno Charláis en la terraza Es verano Son las nueve y media de la noche Y todavía se nota el calor Que viene del desierto ¿Qué opinas de los niños? Pregunta ¿Los niños? Pues que no son muy listos O que solo molestan Me refiero a que si te gustaría tener hijos Un par de pequeños idiotas Esa cucha hay tía Nick En ese caso Deberíamos casarnos Vale me parece bien Le dices Nuestros hijos ya lo van a tener escudido Por si no es mala idea Que al menos Sus padres estén casados Dices que tiene toda la razón del mundo Es la forma más ridícula que he visto Para casarse Pero Vale Sigamos andando Estoy por jugar con el mando El simple motivo es que hace menos ruido Es jueves por la noche Y Julia lleva cuatro horas de retraso No llama Cada vez estás más preocupado Y enfadado Vuelve a casa cuando ya estás en la cama Ok Ah no está borracha Pero se nota que lo ha estado pasando bien Haces como si no estuviera Quitáis el contacto durante toda la noche Al día siguiente te sientes culpable Por haberte enfadado tanto Y le preguntas que qué tal lo pasó Dice que muy bien Si es guardándole una pizca de rencor Preparas café y vas a trabajar A Julia todavía le gusta dibujar Dibuja las plantas de su investigación Dibuja todos los lugares que visitáis Te dibuja a ti Obviamente voy a pasar como una modelo de Victoria's Secret Porque con el cuerpazo que tiene mi personaje Victoria's Secret es Su pasión Mira, mira, mira esas piernas Mira ese torso Mira esos brazos chaval No podéis coger Aquí es donde me he quedado Vamos a avanzar un poquito Es bonito este juego, eh Bastante bonito Costos altos Ok Mira esas vistas, tío 1982 En verano os encanta sacar a Tila a pasar por la noche Se celebra un festival en la ciudad Llegan personas de todos los rincones Una de ellas intenta tirar cárcel con cuchillo A, 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 ti, ma Mierda, perro Grita Julia Se pone nerviosa y tiene problemas para hablar cuando está bajo presión Le reviento la cara Como buen canique soy Recibo varios cortes en los brazos pero le hago papillas No te sientes un tipo duro precisamente Llora desconsolada hasta que llega la policía Julia sugiere seguir una ruta distinta a partir de ese día Estás de acuerdo No quiere volver a pasar por su sitio Me pregunto si va a pasar como con Pipa o no Pues digo Planes de formar una familia se retrasan a causa del trabajo Joder Julia recibe una oferta de trabajo en Yale Yale está con el TIC A dos mil A dos mil millas de distancia Es un buen puesto Jefa asociada de departamento Ella quiere mudarse Tú no lo planteas Le digo que sí si va a venir a casa Le pregunto si vendría a verte a menudo No quieres mudarte a Connected Good Joder para yo nombre mierda Responde que será difícil pero que lo hará si no quieres ir con ella Le dices que no dejes pasar la oportunidad si es lo que quieres Le parece bien Regresa a Bullard tres veces por semestre Algo es algo Julia abandona Yale y vuelve a casa de Baja después de sufrir un episodio Donde perdió los papeles con un compañero que había tomado prestados libros importantes para su investigación Se la había olvidado por completo que ella misma se los había cedido felizmente dos días antes La encontraron llorando en las escaleras Me encantaría la opción de preparar pastillos y trincar una botella de vino Pero sabiendo que eso no es la mejor idea le voy a decir que vaya al médico Ay perdón he estado bebiendo agua Y que si no esto es joder Después de visitar a varios médicos y realizar múltiples pruebas Se muestran preocupados ante la posibilidad de que Julia sufra demencia prematura Tiene 40 años Acordáis mantenerlo en secreto por ahora Hostia Joder mira el cielo tío mira que bonito Diario Vamos a ver Que cojones Que cojones Ya tengo puta miniatura Eso va a ser la miniatura del juego Atila se está haciendo mayor Tiene mechones de color plateado en la espalda y por las noches camina más despacio Julia y tú lo lleváis al bar para ver a vuestros amigos y parece que nada ha cambiado Julia regresa a la universidad La enfermedad de Julia va peor Se le olvidan las cosas en clase Su investigación es un caos Sube al coche y va al pueblo de al lado sin razón aparente Y la policía tiene que traerla de regreso a casa Está hecha a polvo Le manda a casa con una baja médica permanente Unos días te encuentras con la Julia que te llama imbécila Tía a los hijos que nunca tuvisteis Pequenos idiotas Y otros días es una estilánea Te tira sobre la cama para acostarse contigo A los 5 minutos le entra el pánico Pensando que su padre está en la puerta Se lo cuentas a sus familias Están devastados Y viajan con frecuencia desde su casa en Australia para verla Durante un tiempo vienen tus amigos con detallitos para alegraros el día Pero todo se pone peor Joder, ¿qué sates este juego, tío? Te pasas el día siguiendo a Julia por toda la casa Cuentas los segundos que faltan para cada una de las dos visitas semanales de Daniel, el enfermero Te sugiere que llevéis a Julia a vivir a otro lugar Para un sitio donde la cuidarían durante todo el día Una residencia Decidió llevarla a una residencia Sería una buena idea Es por aquí, ¿no? Bien, por aquí no era Joder, qué bonito es esto, por favor Joder, qué cute Es como demasiado bonito para que todo sea tan sad No sé si me explico O sea, mírate esto O sea, es como gráficos de plastilina Pero, mira ¿Ves? Te poco vale la pena solo por esto Su familia está de acuerdo con tu decisión Encuentra su lugar fantástico en Boulder Y la llevas allí Vas a verla todos los días Y luego cada pocos días Volves al bar con tus viejos amigos No es lo mismo Tienes la sensación de que todas las mujeres que ves Le están diciendo a sus maridos Si me mandas a una residencia Como ha hecho Henry Te corto las bolas Bien Poco a poco vas viendo a tus amigos cada vez menos Susan, la hermana de Julia Se muda a Boulder para estar más cerca de ella La visito todos los días A veces la acompañas Susan te compra una vieja máquina de escribir Y te pide que ya no quieres Que ya Que no quieres ver a un terapeuta Al menos la uses No lo harás Siempre te ha caído bien Susan Pasan los meses A ti la muere Cuando se lo cuentas Julia no se acuerda a él A veces le cuesta estos minutos Saber quién eres En el fondo crees que se debe A que cada vez Vas con menos frecuencia a verla Y cuando menos vas a verla Más te olvido Al menos eso crees Se acerca el verano Y ves un anuncio de trabajo en el periódico Lo aceptas Joder Dios ¿Por qué? Tiene que ser tan sato Es que tú ves lo bonito que es Mira, mira qué bonito Mira qué bonito es eso Y mira qué sato es ¿Por qué? Si quisiera jugar un juego sato Ahora mismo no me acuerdo Pero para eso Me iría a jugar Poco ya simulator Por decir algo en juego Prefiero jugar al Poco de Simulator Por un juego así Conecta la electricidad Por decir de la flora No Oh mira, es fácil Pum Slap Nice Me han saludado Y la he ignorado Oh, la radio Two Forks Tower Two Forks Tower This is Thoroughfare Tower Come in Um, hello Whoever this is It's Henry, right? Yeah I'm Delilah Yeah, that's what the guy said on the phone So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea Go ahead Look, I just hiked for two days So, I don't really follow Whatever it is you're doing right now You take a stab at what's wrong with me Fine, then can I Sleep? Forever? Sure, buddy Okay, now go ahead ¿Te has cargado de que es en marido? Te estás revelando con tier tu madre Que nadie os va a aguantar Lo de te has cargado de que es en marido es muy justo Okay Uh, you've Killed three husbands You're a black widow And you're just out here Until the heat dies down And then you'll kill again Oh, very good Bravo, Henry Okay, I sleep now? Not quite Now you Okay, goodnight, bye Let's see I don't know anything about you I say You got fired from your job And have finally decided to write your novel That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods No Pero vale Good night Welcome to the job Firewatch Good night Good night At least it has something of comedy I like Everyone with brazos This game It has toques of fucking depression And toques of comedy Good morning, Henry Well, I guess Good afternoon You probably slept like a rock Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in I can see what you're to ask So call me when you're ready Hey, sorry Guess I slept in You got a relaxing What, 14 hours of sleep? 14 horas, joder Yeah, Jesus I guess it's what 6? 6, 45 Oops Don't worry about it That hike puts everyone out of commission for a day or two But now that you're up Let me quickly get you acquainted with the job There's a thing in the middle of your room with a round map on it Do you see it? Mese mapa, sí Okay, yeah Yeah, I see it This is the Osborne Firefinder Invented in 1914 by WB Osborne You use this to spot, you guessed it, fi... What the fuck? What is it? Oh, no Nothing, um, you, uh, you use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady Out your west-facing window Are you seeing what I'm seeing? No puedo abrir la puerta Are those fucking fireworks? I need you to confirm, do you see them? Confirma lo que ve, Dalia Voy a salir fuera y voy a mirarla Seriously, are you seeing this? ¿Qué fuego? Yo no veo nada Suroeste, ha dicho ¿Qué es el suroeste? Los escucho pero no... Ah, vale, vale, vale Sí, está mirando bien al principio Whoa, that's not legal, right? Uh, no You need to get down there right now and stop them Fire danger is through the fucking roof Is that really my job? Your job is whatever I say it is Look, the closest ranger is like two days away Go down there and set him straight Do I write him a ticket? Easy there, dirty Harry Well? Get going, you'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right There should be one in the supply box on the way The code is 1234 It's actually bad for... It's actually bad for... It's better to go It's secure Shut up Vale ¿Dónde está la caja? O sea Esto es una mierda Porque con... Vale, 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 vale Ya está Yo ya entender ¿A dónde tengo que ir? ¿De acuerdo? ¿Cómo se activa solo el mapa? Ah, este juego me pone nervioso No sé activar solo el mapa De hecho Da igual Vamos así Busca cuerda en la caja NFS 36 ¿Dónde está la caja NFS 36? Que me lo explique, por favor ¿Por qué escucho osos? Te lo juro, estoy escuchando osos Este juego me pone nervioso Ah, y me he perdido Mi sentido de la orientación está muy en la mierda Ah, mira, aquí está mi sitio Entonces, supongo que tengo que tirar todo recto Ahí está la caja Perfecto No, mierda Casi ¿Vale? ¿Puede que yo nada Ir a la mirada Excelente Vas geben ¿Vas?! ¿Ya tienes la hoja No me gusta ese comentario Imagínate estar andando en medio del bosque Vale Sur-oeste Sur-oeste Aquí no Si te juro la verdad Os voy a decir la verdad, no me acuerdo de nada Este es así, así Un poquito al sur-oeste Pero ha dicho un poquito, esto es mucho Joder, yo me pierdo aquí, eh Si no se puede Es que este juego es tan bonito que me pierdo A ver, ha dicho Desde mi sitio Al sur-oeste Con lo cual Están sin comentarios, vale Pero es que estoy flipando mucho con... Esto de aquí O sea, ¿veis lo bonito que es esto? Por favor Lo he repetido millones de veces, pero es que es verdad Es hermoso Ah, mira, ahí está la caja, ¿no? Ahora, por donde pasa No, 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 no Aquí no tenemos ¿Dónde está la maldita cuerda? Dios, Pima, bien, gracias, puedo hacer una pizza con Pima. ¿Esto es corto? Y voy a tirar yo. Voy a ver a dónde tengo que ir, el E-Bahn, porque yo he hecho 30 centímetros por hora, porque no podemos tener otro fiasco. Bueno, ahora corto y ahora vuelvo, un segundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hey, hay una cena en aquí. Probablemente voy a comer. ¿Dónde está? En la caja. en la caja de la caja de la caja de la caja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no! No! No, 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 no! No! No, 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 no! 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 ¡Suscríbete! So they just left their stuff down here, but it would be a bad idea for me to toss it all in the lake, right? Yes, I don't think that'd be wise. If you could refrain from criminal destruction of personal property while on this job, that'd be great, okay? You know what, fuck it, I'm not the maid. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Uh, okay, so from these rocks, where do I go again? Go back towards the lake, turn north, and east through the canyon. There should be a trail at the far east side of it. To the lake, where do I go again? I'm on coast, right, and next to the lake. Baba, what do you need to do if you want to climb? There you go, I'm, as I have no idea. Gracias. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now, though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. Uh, sorry, I don't really know what you mean by recruiting effort. Oh, after last summer. You know, budgets went through the roof, a lookout, and every lookout for the first time in twenty years. Last summer? Oh, come on, you're from Denver, not Delaware. This was national news for Pete's sake. Boulder. I'm from Boulder. Same diff. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Turned an entire jamboree of brownies to dust. Brownies don't have jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Geez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like, what, fifteen miles away. Why would they do that? Well, the short story is that for sixty years, we got very good at not letting forest fires happen. And then, about fifteen years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. Oh, I can see my tower from far away. Yeah, we experimented with hidden underground towers for a while, but we weren't really happy with the results. So I'm with you all, Summer, huh? With whatever this sense of humor is. Can you even believe? You're gonna love it! Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home, and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was nine years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice with all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning seven times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Yeah, I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why's that? I don't really know what I'll do with the deer horn. Firstly, they're called antlers, and secondly, stay out here long enough and you'll get creative. Hello? Hello? This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although, Debbie says she lost them like three years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ugh, that's too bad. I used to go caving in Colorado a lot with someone. It would be really nice to pick that back up. Fawn memories, huh? Big time. I'll keep an eye out for those keys. Don't hold your breath. There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I... I don't think so. Henry, there's... There's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's... Outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's... It's madness. Yeah, yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Huh? Uh... Huh... Huh? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes una idea de quien podría haber hecho esto? Tal vez ese chico que vi en el cañón, pero no sé por qué el chico quiere ver con mi cosas. Bueno, voy a dejar los rangers mantener una atención a un hombre que se ha caído en su propio, y preguntar si lo encuentran. No puedo creer que alguien haría esto. Me preocupa sobre los peces y los peces, y eso es todo. Y ahora tengo que preocupar sobre algún descanso híker que va a ir a la paredes, genial. Ok, en la mañana voy a llamar a mi amigo Paddy, quien trabaja la mesa en Cody. Ellos mantienen una lista de todos los que ha llegado a la paredes desde, no sé, por siempre, y ver si podemos obtener una lista de nombres. No podemos obtener mucho, pero al menos si algo más ocurre, podemos referirlo a eso y ver si algo ocurre. Gracias. Necesito que se sienta seguro aquí. Me pongo a la caca de 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 la caca. Sí, alguien hizo la decisión hace que le dejar a la caca de 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 la caca. ¿Grenades? Voy a ver si puedo hacer. No, 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 no. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. I don't really know why that would be the case. ¡Suscríbete!